¿Qué tal? Buenos días. Yeah, so it's a really morning here in Malaysia. Now we are one o'clock in the morning. Realmente aquí es muy de mañana. Aquí en Malasia es la una de la mañana, de hecho. So I'm very energetic and I'm very happy about this webinar. Por supuesto, estoy lleno de energía y muy contento por este seminario en línea. Yeah. So, you see, I have, I should thank Latin America. Por supuesto, primero que nada tengo que agradecer a Latinoamérica. Because this is the first area that may be successfully accepted this web conference. Porque esta es la primera área donde hemos logrado hacerlo exitosamente, tener este tipo de seminarios. De hecho, como Prayid acaba de mencionar en ese momento, el Internet se ha convertido en parte de nuestra vida. So now, actually, DXN also is in a progress to link all the members together using Internet. Así que también DXN está en este periodo de progreso para poder conectar a todos los distribuidores a través de Internet. Así que en el futuro no solamente estaremos utilizando computadoras, sino también, por supuesto, nuestros teléfonos inteligentes. Por ejemplo, we are going to make this web. We are making a web like this. So in the future we can use this handphone to communicate. Por supuesto, ustedes podrán ver que nuestro sitio web está diseñado para poderse ver en los teléfonos inteligentes. Y nos podemos comunicar de esa manera a través de los teléfonos. To check your organization. Además, van a poder revisar su organización. To face your order. Para que ustedes puedan tal vez hacer alguna compra en línea. To recruit new members. Para que puedan reclutar gente. So that in future we are living in a world where with a handphone we can connect the whole world. Así que vamos a estar viviendo en un futuro donde vamos a poder estar conectado al mundo a través de un teléfono. For the past 20 or more years. Por los últimos 20 años. I have been traveling and keep traveling, ¿no? He viajado y viajado. I travel more than 150 times a year. Yo viajo más de 150 veces al año. I settle stay in a place more than one week. De hecho, yo nunca paso más de una semana en un solo lugar. But with internet, this is going to change. Pero con el internet, esto va a cambiar. Now I'm sitting in my home and I contact, I can contact to more than 13 countries. Yo actualmente estoy aquí sentado aquí en mi casa y puedo contactar más de tres países. And no need me. All the leaders, I think, should do the same. Y no solamente yo. Creo que todos los líderes pueden hacer exactamente lo mismo. DXN, we love technology. DXN está viviendo en la tecnología. Porque nosotros somos una compañía que trata de encontrar tecnologías abiertas. Many people are asking me what is the secret of DXN where for the past 21 years we are continuously, you know, what do you call, increase our sales, increase our expenses non-stop. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es el secreto de DXN, del por qué sigue creciendo, sigue teniendo más ventas, sigue desarrollándose y sigue expandiéndose en el mundo? Many MLK companies, they have a roller coaster, ¿no? The seas go way up and up, they come down again, up and down, up and down. Muchas otras compañías multinivel son como las montañas rusas. De repente las ventas suben, luego bajan, suben, bajan, suben, bajan. Many, when they go down, they never come back again, they never come back again, disappear. Pero desafortunadamente muchas compañías, cuando una vez que bajan, ya no pueden volver a subir. ¿Cuál es el secreto de DXN que durante los últimos 21 años, DXN sigue mejorando y sigue creciendo? There is only one secret. Solamente hay un secreto. That DXN, we place everything on the technology, we are a real company. Que nosotros pasamos todo el éxito a través de la tecnología y somos una compañía real. Many MLK companies, they are not real company. Muchas otras compañías no son compañías reales. Their main aim is not to service a company that running for a long time. Y muchas de esas compañías no pueden operar o estar en el mercado por mucho tiempo. They are the traders, they do not have technology. Y es porque ellos no tienen tecnología. They buy, then they sell. Únicamente ellos compran y venden. Then they do a lot of magic, you know, they do a lot of fantastic, what do they call, performance. Y muchas veces ellos tratan de hacer como algo así como trucos de magia y tratan de tener un desempeño mágico. To impress people and to, what do they call, to impress people and to make people attract into the company. Y lo hacen únicamente para impresionar a la gente y tratar de atraer a la gente a esa compañía. That's why I always remind a member. Yo por eso siempre trato de recordarle a todos los miembros. When you join a company, you must ask yourself one question. Cuando tú te unes a una compañía, debes de hacerte una pregunta. I join this company for three years or for three generations. Yo me voy a unir a esta compañía únicamente por tres años o por tres generaciones. If you want to join for three years, then go for this money game company. Si tú quieres unirte a una compañía únicamente por tres años, vete con estas otras compañías que quieren únicamente ganar dinero. But if you wanted to have a, what do you call, a real business, a big business. Pero si realmente lo que tú quieres es tener un negocio real y un gran negocio. You must establish your business empire. Tú debes de establecer tu imperio de negocio. Then, no solamente tú vas a poder ser exitoso. You can pass this to your son. Si no esto, también se los vas a poder dar a tus hijos. What is the difference between DXN and other company? ¿Cuál es la diferencia entre DXN y otras compañías? Many companies, when you pass the position to your son, the position is frozen. Muchas veces, cuando tú pasas tu posición a tu hijo en otras compañías, esta posición se queda congelada. Then your son has to start from scratch. Y de hecho, tu hijo va a tener que comenzar desde cero. This is your position, then your son is below it, you know. De hecho, digamos, tu posición está aquí arriba y tu hijo va a estar hasta acá abajo. But you must know in MRM, if the position is not activated, eventually he will be destroyed. Pero tú debes de saber que en un multinivel, si esa posición que tienes no está activa, tarde o temprano se va a destruir. So there is not a real MRM system. Así que realmente no es un sistema multinivel. The real system, you establish everything, you can give it to your son. De hecho, un sistema real multinivel es cuando tú trabajas algo y se lo puedes dar todo a tu hijo. Y de esta manera tu hijo también va a poder seguir expandiendo tu negocio. Y eventualmente vas a podérselo pasar a tus nietos. So on and so forth. Y así continuamente. Y nosotros hemos probado que nuestra teoría es correcta. We are the only company in Asia. Nosotros somos la única compañía en Asia. Also one of the very few in the world. Y de hecho somos una de esas pocas en el mundo. 21 years of expansion non-stop. Que inclusive, después de 21 años, no nos han detenido. If we can expand for 21 years non-stop, we can expand for another 20 years, 50 years non-stop. Si durante esos 21 años no nos han podido detener, por supuesto vamos a poder seguirnos expandiendo por rotos los próximos 20, 21 años. Why we can do that? ¿Por qué podemos hacer eso? Because we are a real company. Porque somos una compañía real. Recently I went to India. Recientemente fui a India. Some leaders told me, why not Dr. Lim, when we become crown diamond or crown ambassador, you give us a car. Muchos me decían, oye, ¿por qué cuando no nos convertimos en diamante Corona o embajador Corona, por qué no nos das un coche? So asking the same question, do you want to run the business for 3 years or 3 generations? Entonces yo les hice la misma pregunta, ¿tú quieres un negocio únicamente por 3 años o quieres tenerlo por 3 generaciones? You look at those companies, they're giving cars to people. Vean esas compañías que le dan coches a la gente. Right, recently one competitor went to these Philippines. Una, recientemente, una de esas compañías competidoras fue a Filipinas. So they are telling Filipinos, oh, DXN is a small company, it's not a good company. Y le empezaron a decir que DXN es una compañía muy pequeña, es una compañía no exitosa. So they try to push our people to go to the company. Así que trataron de ver a nuestra gente y llevársela a esa compañía. So they buy the company, buy a few cars. Y esa compañía compró algunos carros. So some of our members go and sit in the car, sit in the mafia. Y de hecho muchos se sentaban en los carros así, viéndose como si fueran de la mafia. So they take a lot of photos. Así que les tomaron muchas fotos. So some people are down the ship. They say that in DXN there is no excitement. Decían que en DXN no hay emoción. The life in DXN looks very plain, no excitement. Que en la vida en DXN es muy plain. The company, when they have meetings, they ask the singer, they ask the actors, or the call is very, very active. Porque esas compañías, cuando hacen algún evento, llaman a cantantes, actores, y parecen muy activas. Y le dan carros a los miembros. El problema es que ese coche no se los dan sin condiciones. There is a gimmick, there is magic. Entonces es una trampa, es como si sean magia. They give the car to you, then every month you have to maintain 10 to 20 thousand US dollars, personally. Y entonces ellos te dan ese carro, pero tú vas a tener que mantener 10 mil o 20 mil dólares de mantenimiento mensual. In DXN we ask you to maintain 100 PV. En DXN te pedimos que mantengas tan solo 100 PV. Yes, you can maintain 10 thousand PV. Y entonces tú vas a poder mantener 10 mil PV. I do remember, if you maintain 10 thousand PV, you get 10 cars. Si tú haces, yo le dije a un miembro, si tú haces el mantenimiento de 10 mil PV, entonces vas a tener 10 carros. This is not a real company. Esto no es una compañía real. Ellos no diseñaron sus sistemas para ser realistas. Ellos simplemente diseñaron un sistema que va a durar 3 años. Entonces yo le pregunté a este miembro de la India y le pregunté, ¿Qué compañía que te da un carro dura más de 3 años? This style company, they are not based on technology. El problema es que estas otras compañías no están basadas en su tecnología. They're based on market magic. Únicamente están basadas en magia de mercadotecnia. Come back to Philippines. Hablando de Filipinas nuevamente. So a few, a few leaders said that DXN is a very small lake. Muchos miembros de DXN dijeron que eran muy pequeños. They want to go to big ocean. Que querían ir a océanos más grandes. In DXN, everybody is a very small fish. Que en DXN, todos, cada uno de las personas ahí eran un pequeño pez. Even to go to big ocean, become big fish. Y que querían ir a un gran océano para convertirse en un gran pez. Now the company, only four months, no stop in the market. Y actualmente, nuestra compañía es una compañía que no puede ser detenida en el mercado. They collect enough money, they run away. Ellos únicamente tienen, otras compañías únicamente obtienen el dinero y se van. So those members who jammed the ship to become big fish. Así que esos miembros que creyeron que saltando a un océano más grande iban a convertirse en peces grandes. Now they become dry fish. Ahora ya son peces secos. Yeah. That's why in DXN we respect technology. Es por eso que en DXN nosotros respetamos mucho la tecnología. We, we do not need magic. Nosotros no necesitamos magia. You, you, you see. When you go to magic show. Por ejemplo, cuando tú vas a un show de magia. It's always fantastic. Todo es únicamente fantasía. The magicians know from nothing. They can make some money in their hand. De hecho, un mago puede de la nada aparecer dinero en su mano. After you are excited with the magic. Después de que tú te emocionas con tanta magia. When you went home. Cuando regresas a casa. Your father, your home is very quiet. Te encuentras que tu hogar es muy silencioso. But you must remember. Pero debes de recordar. Magic is for fun. Magic is for real. La magia es para diversión. La magia no es tu vida real. Home is real. Tu hogar es real. So, so in DXN, I try to, what do you call, convince the member. Así que DXN, he tratado de convencer a los miembros. When you join DXN, it's in that DXN, we are not that, what do you call, so vibrant. And it doesn't look so colorful at other companies. Tal vez cuando las personas se unen a DXN, tal vez no la ven tan vibrante, tan llena de color como en otras compañías. Because we are the real marketer. Porque nosotros somos un mercado real. We are the real technocrats. Son unos tecnócratas reales. Yeah. So, when you do something real, it will expand. Así que cuando tú haces algo real, tienes que gastar. So, DXN is a way of life. Así que DXN es una manera y un estilo de vida. When you join DXN, you find that your life started to change. Así que cuando tú te unes a DXN, te darás cuenta que tu vida va a comenzar a cambiar. Tu ingreso va a ser mejor y mejor. Vas a ser más y más libre. Así que el objetivo final de DXN es hacer personas libres. No es un sueño. Muchísima gente ya lo ha alcanzado. De hecho, por ejemplo, ustedes en Latinoamérica podrán actualmente ver al señor Budiman Salim y más adelante tal vez al señor Ligicao, que son personas reales. Así que cuando tú te unes a DXN, no tienes nada de qué preocuparte. Nuestro sistema está construido para el éxito. Nuestro sistema está diseñado para que funcione durante las próximas 3 o 30 generaciones venideras. Tú tienes todo el tiempo contigo. Así que no debes estar en una velocidad. Así que no debes estar a las carreras. Tú tienes que hacer este negocio paso a paso. Pero el éxito está garantizado. Volviendo nuevamente a DXN. En estos seminarios en línea hablamos sobre 3 aspectos. 3 cosas muy importantes en DXN. Tres cosas muy importantes en DXN. Primeramente es el conocimiento del producto. Tú debes de saber algo acerca de los productos. Segundo es el plan de mercadotecnia. Actualmente, en nuestro plan de mercadotecnia tenemos dos bases principales. El plan de mercadotecnia y el plan suplementario que es el IOC. Y por supuesto, también debo de felicitar a todos en Latinoamérica porque son los más activos en el IOC. Porque todos ustedes saben cuál es el beneficio del IOC. Y por supuesto, el tercero que es también muy importante, es la cultura de la compañía. Por ejemplo, actualmente les he platicado acerca de que DXN es una compañía real, no es una compañía mágica. Esta es nuestra filosofía. Y esa es una realidad. Porque la cultura de la compañía es la que nos va a señalar la dirección. Durante los últimos 20 años, En los últimos años nos concentramos en los productos y el plan de mercadotecnia. Y ahora hemos establecido en todo el mundo. Pero también es importante que todos nosotros ahora entendamos la compañía también. ¿Cuál es nuestra filosofía? ¿Cuál es nuestra manera de vivir? Por ejemplo, ahora, cuando tú trabajas en DXN, Si tú tienes una fuerte creencia en la compañía, Tú no vas a poder ser distraído por otras compañías coloridas. Mientras más coloridas sean esas compañías, son más mágicas. Y nunca duran. Otra de las cosas es ser exitoso en DXN. Traten de mantener las cosas simples. Nuestro sistema es tan simple. Que de hecho, tú no necesitas ningún libro o video para promover DXN. Porque nuestros productos son muy efectivos. Y muy fáciles de entender. He viajado, como les decía, a muchos países en el mundo. El problema que he visto en todos ellos es el mismo. Ya sea en India o Pakistán. O Alemania o España. O Estados Unidos o México. El problema es el mismo. Mucha gente, por ejemplo, sufre de depresión. No se siente bien. Muchos de ellos tendrán dolores de cuerpo. Muchos tendrán problemas crónicos, como hipertensión, diabetes, etc. Entonces ahora se unen a DXN. Y nosotros somos expertos en este campo. Así que tú debes entender muy bien el producto. Así que es muy importante que cuando tú hagas algo, debes de dominarlo totalmente. Si tú logras dominarlo totalmente, tú vas a poder abrir todas las puertas y candados. En esos días tenemos muchos problemas de salud. Todos estos problemas tienen una cerradura. Si tú logras abrir esa cerradura, automáticamente logras resolver el problema. Es por eso que muchas veces en estas sesiones de preguntas y respuestas me preguntan. ¿Mi amigo está sufriendo de tal y tal enfermedad? ¿Qué productos debo de tomar? ¿Cómo debo de tomar los productos? ¿Cuánto debo de tomar y por cuánto lo debo de tomar? Así que estas son las preguntas básicas que tú debes de responderles. Y ustedes saben responder todas estas preguntas una por una es muy tedioso. ¿Puedes tener una respuesta para responder todas ellas? Y de hecho, tú puedes tener una sola respuesta para responder todas ellas. Sí, tenemos. Sí, pero sí, tú tienes una manera. ¿Ves? Hoy día tenemos tantos problemas de salud. Solo hay un problema. Tú sabes, actualmente, tú puedes ver muchos problemas, pero en realidad es solamente un problema. Y es la comida que comemos. Actualmente, la comida que comemos está muy restringida. Cuando tú tomas tus alimentos, debes recordar dos cosas. Uno es la cantidad de alimento que estás comiendo. Actualmente, no tenemos nada, un problema con la cantidad. De hecho, las personas comen algunas demasiado. Inclusive, lo que es hacer las reuniones de comida, se ha convertido en un gran negocio. El segundo que tú debes estudiar es la variedad de alimentos que tú debes, que estás comiendo. ¿Qué variedades estás comiendo? Así que, desde Asia, Europa, Latinoamérica, tú puedes ver un fenómeno. La gente tiene mucho que comer, pero siempre come lo mismo. Nunca cambian su alimentación. Así que, cuando tú comes la misma comida, todo el tiempo, cada vez. Eventualmente, tu cuerpo estará fuera de equilibrio. Así que, cuando tu cuerpo empiece a estar fuera de equilibrio, eventualmente vas a desarrollar un problema. Así que, ahora, por ejemplo, ve DXN. ¿Cuáles son los productos principales de DXN? Primero, primeramente, es el Ganoderma. Así que, ustedes deben de saber que DXN es una compañía basada en el Ganoderma. Inclusive, aunque vendamos mucho café. Muchos de nuestros competidores se concentran en el café. Y nuestro café es muchísimo mejor que el de ellos. Pero, inclusive, aunque seamos una compañía de Ganoderma. Nosotros no somos una compañía de café. ¿Por qué siempre tratamos de mencionar que es de Ganoderma? Porque el Ganoderma contiene más de 400 tipos diferentes de nutrientes. Así que, cuando tú tomas Ganoderma, es como si tú estuvieras tomando ganoderma. El segundo producto importante es la espirulina. También la espirulina contiene más de 300 tipos diferentes de nutrientes. Todos los aminoácidos. También omega-6 y omega-3. La espirulina es la única planta que contiene omega-6. De hecho, la espirulina es la única planta que contiene omega-6. Que es muy importante para el desarrollo del cerebro. Y por supuesto, también es importante para poder limpiar y generar la sangre en el cuerpo. Y la tercera cosa importante es el café. Mucha gente se pregunta que por qué cuando toma el café de DXN obtiene buenos resultados. Cuando tomamos el café de otras compañías, el resultado no es tan bueno. Nuevamente, esto viene a hablar acerca de los nutrientes. ¿Por qué la nutrición? Porque en DXN utilizamos café fermentado. Fermentamos el café. ¿Cuál es la diferencia entre un café fermentado y un café normal? Normalmente tiene el café normal cierta cantidad de cafeína. No contiene muchos nutrientes. Pero cuando ponemos nosotros un microbio para que se fermente. Puede generar que tenga más de 200 tipos de nutrientes. Lo hace que el café se vuelva más aromático. Y al mismo tiempo lo hace muy nutriente. Ahora tenemos una planta de café en México. Actualmente nosotros tenemos una planta que va a hacer café en México. En el futuro, vamos a utilizar esta tecnología de fermentación en México. Así que en un futuro, vamos a tener esta tecnología de fermentación también en México. Y de esa manera, vamos a poder fermentar los granos de café en Latinoamérica. Y de esa manera, vamos a poder fermentar los granos de café en Latinoamérica. Y por supuesto, también tostar el café para de esa manera, también tener el grano tostado de café. La cuarta categoría de productos en DXN son los jugos fermentados. Como el Cordy Pine. Nuestros jugos de Noni. Todos involucran la fermentación. Así que el día de hoy, cuando hables acerca de los productos de DXN, solamente recuerda algunas cosas. Primero, nosotros tenemos la tecnología de fermentación. Podemos fermentar con el micelio del Ganoderma. Podemos fermentar con el micelio del Ganoderma. Podemos fermentar a través de microbios. Y hacer que nuestros productos sean muy ricos en nutrientes. ¿Cuándo fui a Europa? Siempre han querido probar mi teoría. ¿Qué tan buena es mi teoría? Les doy siempre un muy buen ejemplo. En India y Pakistán. Muchos niños sufren de esa grana nocturna. Y anemia, no suficiente sangre en el cuerpo. Muchos saben que el problema de esa grana nocturna es por deficiencia de vitamina A. Así que el gobierno da mucha vitamina A gratis. Y entonces, por ejemplo, cuando dicen que es por la anemia, que es también falta de hierro en la sangre, le empiezo a dar píldoras de hierro a la gente gratis. Después de muchos años, hay todavía millones de niños sufriendo de esa grana nocturna y anemia. Los doctores en India me dieron una estadística muy shockante. De hecho, los doctores en India me dieron impactantes estadísticas sobre los niños. Forty percent of the pregnant women in India are suffering from anemia. De hecho, el cuarenta por ciento de las mujeres embarazadas sufren de anemia. Así que ellos, por supuesto, les dan sus píldoras de hierro. Pero los estudios no mejoran. Así que ellos hablaron conmigo. Entonces yo les dije, solamente hay una razón. No es la vitamina A o el hierro. Es falta de nutrientes en general. Así que en Pakistán se les dio la espirulina a los niños. Después de seis meses, se les da solamente un gramo al día. Y el cien por ciento de los que fueron tratados estaban solucionados. Así que por supuesto se convirtió en una gran noticia en la comunidad médica. Inclusive el presidente de Pakistán nos dio una medalla de manera de aprecio. Así que en India. También las universidades médicas están dando RGGL. A muchas de sus estudiantes mujeres. Alrededor de tres gramos al día. Después de seis meses. Todas mejoraron. Ya no había anemia. Así que ahora para entender los productos de DXN. Sin ir muy lejos. Nuestros productos hacen una función muy muy importante. Lo que hace es diversificar tu alimento. Agregar esos nutrientes a tu cuerpo. Así que mucha gente me pregunta. Oye Dr. Lim. Eres un experto en nutrición. Eres un experto en nutrición. ¿Me puedes dar una teoría de alimentación, la mejor teoría que tengas? Ellos esperan que yo les dé una teoría muy complicada. De hecho cuando hablamos de alimentos solamente hay una teoría. Eat as many types of food as possible in your life. Trata de comer el mayor tipo de alimentos que puedas en tu vida. Try different food. Prueba alimentos diferentes. Don't eat the same food the same day every time. No comas la misma comida todos los días, todo el tiempo. Así que por ejemplo cuando yo voy a África como comida africana. I went to Europe, I eat European food. Cuando voy a Europa como comida europea. So when I went to Latin America, of course I still eat the Latin American food. Y por supuesto cuando voy a Latinoamérica como comida de Latinoamérica. No hay una teoría específica en alimentos. Porque no hay una teoría específica en alimentos. No te estoy pidiendo que comas demasiados alimentos. No es por la cantidad de comida. Sino tener una variedad en tu alimentación a lo largo de tu vida. Mucha gente dirá, oye doctor, pero eso no es posible. No te preocupes. Toma ganoderma. Toma tu espirulina. Nuestro café y nuestros jugos. Nuestro café y nuestros jugos. Son ricos en nutrientes. Y si tú los consumes todos los días, no deberías tener ningún problema. Así que esto es lo más importante hablando de productos de DXN. Ahora, cuando hablamos del plan de mercadotecnia. Cuando tú hablamos del plan de mercadotecnia, tú debes fijarte en el porcentaje. Por ejemplo, venme a mí. Vamos a hablar, por ejemplo, yo soy una persona. Mi cabello es negro. Tengo una nariz grande. Y puedes observar mi cuerpo físicamente. Así que tú no solamente debes fijarte en cómo me veo. Tú deberías también estudiar mi manera de pensar y mi filosofía. Así que, por ejemplo, cuando tú ves el plan de mercadotecnia. Cuando tú, por ejemplo, ves el agente estrella, estrella rubí, estrella diamante, diamante corona, embajador corona. Eso es el cuerpo. Así que cuando tú ves el 6%, el 9%, hasta el cuerpo del plan de mercadotecnia. Así que, por ejemplo, cuando tú veas el cuerpo, tal vez ese cuerpo se vea bonito, se vea atractivo. Pero tú como líder, deberías ver más en lo profundo el plan de mercadotecnia. ¿Cuál es la filosofía detrás del plan de mercadotecnia? ¿Cuál es la manera de pensar detrás de este plan? Por ejemplo, tú ves nuestro plan principal. Tenemos, por ejemplo, acumulación de puntos hasta que te conviertas en agente estrella. Es acumulativo. La filosofía es que cada mes, lo que sea que lo que sea, lo que sea que lo que sea, lo que sea que lo que sea. Así que la filosofía del plan es que todo lo que haga se va agregando. Por ejemplo, lo que hiciste el mes pasado, se va agregando. Cada mes tú vas estableciendo los fundamentos, las bases, y cada mes se van manteniendo ahí las bases. Otras compañías no son así. Lo que tú hiciste el mes pasado no tiene nada que ver con este mes. Así que tú cada mes vas a tener que empezar desde cero una y otra vez. No, en DXN no hacemos eso. En DXN no hacemos eso. Lo que tú hiciste el mes pasado es importante y cuenta. Hasta que tú te conviertes en agente estrella. Y de hecho, cuando tú te conviertes en agente estrella, tenemos el 54321, que es el bono de desarrollo. ¿Tú te has dado cuenta? De hecho, DXN es una de las primeras compañías en establecer un plan uninivel. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un plan uninivel? Cuando hablamos de un plan uninivel, no nos importa la posición. Una vez que tú eres agente estrella, si a lo mejor tu línea inferior es agente estrella, o tal vez estrella diamante, o inclusive diamante corona, eso no importa. Así que tenemos el 54321, tú lo vas a ganar. Este es uno de los factores más poderosos que tiene nuestro plan de mercadotecnia. De hecho, porque este es la ventaja de que cuando tú desarrollas a uno abajo de ti, siempre vas a tener un diferencial a ganar de esa persona. No va a importar si él está abajo o arriba de ti en posición. Tú siempre vas a poder tener el 54321. Tu hijo va a tener el 54321. De hecho, tú vas a poder tener esto durante las próximas 10 generaciones y el nieto y tu hijo y el hijo de tu hijo va a poder tener estas en las futuras generaciones. Tú te pillas unos simples cálculos. Si, por ejemplo, tú abres 20 líneas. No necesitan ser 20 diamantes. 20 SA o no. Con 20 agentes estrellas va a funcionar. Y ellos también mantienen sus 20 líneas de agentes estrella. Cada uno mantiene 100 PB. Con ellos manteniendo tan solo 100 PB. Con 5 generaciones. Veas la cuenta. De hecho, si tú lo haces de la manera apropiada, esa estructura y esta ganancia de 54321 te va a ser súper rico. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de diamante a diamante. De hecho, desafortunadamente al día de hoy muchos de los diamantes no entienden este plan. En muchas compañías, si eres diamante, tú siempre vas a ser bloqueado por otro diamante. En DXN no es así. Si tú eres diamante, tú no vas a ser bloqueado únicamente por el diamante. De tu línea inferior, la segunda generación. Y eso es un plan muy poderoso. Y la filosofía de DXN es que tú te vas a tomar un tiempo en desarrollar esas 20 líneas. La gente me preguntó hace varios años. La gente me preguntó hace varios años. Y dice, Dr. Lim, ¿usted entiende el Unilever? Porque con el 54321 es la primera compañía que tiene este concepto. Eso fue hace 20 años. Tú crees en simplicidad. ¿Por qué no utilizar un sistema binario, una o dos líneas, nada más? Tú estás loco. Tú le pides a la gente que ponga 20 líneas. Mi respuesta es muy simple. ¿Tú quieres hacer este negocio por 3 años o 3 generaciones? Tú quieres hacer tu negocio por 3 años o 3 generaciones. ¿Tú quieres hacerlo por 3 años? Ok, 2 líneas, 1, 2 líneas, es suficiente. Si tú lo quieres hacer por 3 años, está bien. Únicamente con una o dos líneas es suficiente. Así que es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un edificio, yo soy ingeniero, así que sé de edificios. ¿Tienes un edificio? ¿Puedes apoyar un edificio con una fundación? ¿Tú puedes poner tu edificio con un solo pilar? No, no es posible. No, no es posible. Vas a tener que tener muchos, muchos pilares para tener buenos fundamentos y poder tener ese edificio. ¿Cuál es la filosofía en nuestro bono de diamante a diamante? La filosofía es muy simple. Lo que cuenta es tu esfuerzo. Todo lo que tú haces cada mes debe de contar. Por ejemplo, DXN ya tiene 20 años en el mercado. Tenemos menos de 20 embajadores Corona. Normalmente muchos pensarán que en 10 años pueden convertirse en embajadores Corona. ¿Tú sabes cuál es el poder del diamante a diamante? Supongamos que un día tú te conviertes en diamante Corona. Supongamos que te tomas 5 años en convertirte en diamante Corona. Cuando tú te unes por primera vez en DXN y tu línea inferior se une al mismo tiempo. Entonces, inicialmente tu ingreso no puede ser muy alto, eso no puede ser. Porque cuando te conviertes en agente estrella, tu línea inferior también se va a convertir en agente estrella muy rápido. Cuando te conviertes en diamante, la otra persona también se va a convertir en diamante. Así que en los primeros años tus líneas directas inferiores van a estar muy cercanas a ti. Según como tú sigas trabajando, si tú trabajas duro en DXN, eventualmente te vas a convertir en doble diamante. Y tú vas a patrocinar a alguien. Por ejemplo, ahora estás en Bolivia. Te conviertes en doble diamante. Después vas a Brasil. Para desarrollar tu negocio en Brasil. Te tomó a lo mejor 3 años en convertirte en doble diamante. Entonces, quiere decir que esta línea en Brasil le va a tomar también 3 años en convertirse en doble diamante. Y en estos 3 años, este grupo va a ser menos en doble diamante. Y en esos 3 años, este grupo va a ser por lo menos doble diamante. Entonces, imagínate a cuántas personas en tus líneas inferiores vas a tener un diferencial. Si tú tienes una línea y ninguno de ellos es doble diamante, tú vas a poder tener un diferencial con todas las líneas inferiores hacia el infinito. Ya sea que tengas 10, 10 generaciones, 20 generaciones, 30 generaciones o más en Brasil, tú vas a tener un diferencial con todos ellos. Hasta dentro de 3 años que se convierte en doble diamante, tú para ese entonces vas a convertir en diamante en corona. Y cuando se convierte en diamante en corona, tú vas a ser un embajador corona. Cuando tú te conviertes en embajador corona, no tienes absolutamente nada de qué preocuparte con 20 líneas. Inclusive, aunque todas esas líneas se conviertan en embajadores corona, tú vas a ser súper rico. Así que cuando hablamos de diamante en diamante, así que tú tratas de construir tu posición. Si te tomas 20 años en convertirte en diamante corona, eso es algo bueno. Inclusive, puede ser muchísimo más rápido. Así que cuando tú abres una nueva línea, también le va a tomar 10 años en alcanzarte. Pero como tú tienes 20 líneas, la base, los fundamentos son muy fuertes. Aunque todos ellos se conviertan en embajadores corona, aún así vas a ser súper rico. Así que, por ejemplo, cuando te pregunten, oye, ¿por qué DXN te pide que construyas 20 líneas? Simplemente dile porque tú realmente quieres hacer un negocio muy, muy grande y que quieres que dure muchas generaciones. Esto no es un pequeño negocio. Esto no es un negocio pequeño en absoluto. Así que eso es lo que podemos decir de nuestro plan de mercadotecnia. Por supuesto, en los seminarios futuros, hablaremos acerca de la filosofía del plan de mercadotecnia. Porque hay muchos pensamientos en nuestro plan de mercadotecnia, ¿sabían? Porque me tomó muchos años en poder establecer este plan. Inclusive en el IOC, tomó cuatro o cinco años de estar pensando muchísimo en este plan. ¿Por qué pensamos por tanto tiempo? Porque queremos hacer algo real y efectivo. Eso es lo que podemos decir del plan de mercadotecnia. Yo espero que después del seminario del día de hoy, tengan un entendimiento más profundo acerca de lo que es DXN. Puedan ver más en detalle de los productos. Puedan ver más allá en el plan de mercadotecnia. Y puedan ver más en la compañía. Nunca te vas a arrepentir de unirte a DXN. Somos una gran familia ahora. mod entertainment. Somos una gran familia. ہ